Aquí vivimos el pasado pleno, como el PSOE andaluz barría, como siempre, para casa, proponiendo una moción insultante a los valencianos reivindicando el corredor mesetario frente al Mediterráneo. Informarles que el puerto de Valencia, por ejemplo, ya supera al de Aggeciras en actividad de mercancías y que es el principal puerto del Mediterráneo, le pese a quien le pese. Y nosotros preferíamos unir este puerto con el de Aggeciras y no separarlo como ustedes proponían. Pero el partido del sudoeste español, a lo suyo, porque en lugar de compartir sinergias, conectar, vertebrar y mirar en un estado mejor, simplemente mira por su ombligo. Y ahora presenta mociones como estas, sin plazos, sin compromisos firmes, sin efectos prácticos, para parecer que también se preocupan por otros territorios. A nosotros compromisa su jefa, esta, por defender las infraestructuras necesarias para el país valenciano después de tanto tiempo maltratado por el Partido Popular, el Partido Socialista, esta señora nos llamó Izquierda Inútil. Izquierda Inútil es la izquierda que co-gobierna con ustedes las principales capitales valencianas, las tres capitales de provincia, co-gobierna la Generalitat, la Diputación de Valencia y los principales pueblos y ciudades. Cogobierna con el PSOE la Izquierda Inútil. Inútiles, obviamente, somos para los intereses de la casta andaluza, es cierto. Inútiles somos para colocar en el Gobierno al Gobierno más corrupto, con la excepción. Y esta señora, que se ríe, nos llamó Izquierda Inútil por defender nuestros intereses. A ella, obviamente, no le llamaremos Izquierda Inútil. Por favor, señoría, señoría, un poquito de respeto, un poquito de respeto. A esta señora no le llamaremos Izquierda Inútil, como nos llamó ella. Sabemos que llamar a Izquierda seguramente le puede ofender. Le llamaremos Útil. Esta señora es muy útil para la derecha, es muy inútil. Y para los valencianos es una amenaza. A lo que íbamos. ¿Qué dicen nuestras enmiendas? Partido Útil. Partido Útil. Qué asco, sí, qué asco de señora. ¿Qué decíamos? ¿Ustedes son la derecha? ¿De qué se quejan, hombre? Son la derecha. La derecha ha sendado. La derecha ha sendado. ¿Qué dicen nuestras enmiendas? Por favor, guarden silencio. Si me dejan, si me dejan, ¿qué dicen nuestras enmiendas? Porque queremos infraestructuras que vertebren, que sean para todos, acabar con el modelo radial centralista y borbónico. Y ojalá el partido del sudeste español, ustedes, se preocupara por todo el Estado como nosotros lo hacemos. Votaremos a favor. Acepten ustedes las enmiendas que acepten y sabemos que van a aceptar alguna de ellas. Y esperemos. Estamos tranquilos. Estamos a favor de mejorar las infraestructuras en Aragón. Payaso lo será usted. Payaso es un trabajo muy digno. Por favor, a ver, por favor. Payaso es una profesión muy digna, la suya no sea. Payaso es una profesión muy digna, la suya no sea. Votaremos a favor de esta... Termine, señoría. Termine. Termine. No provoque usted tanto también, ¿eh? Un segundo. No provoque usted tanto también. No provoco, no provoco. Termine. Si me dejan, si me dejan, me queda simplemente una frase. Votaremos a favor de esta moción, a pesar de que griten tanto, porque estamos a favor de mejorar las infraestructuras en Aragón como en el País Valencià y no solamente en la provincia. Señoría, termine. Termine. Semine. Pro Stephen Ryan. SORPR recipes. Sea dorosto loLEO- Saludos a mí matrimonio. Cuidado el País. InternetAP��나.